Estás a punto de descubrir curiosidades que no conocías de tus estrellas favoritas. Aquí en Personaje 100% Universal. Freddy Highmore nació el 14 de febrero de 1992 en Camden, Londres. Antes de interpretar a Bates, el famoso personaje que inmortalizó el gran Alfred Hitchcock, participó en películas como Descubriendo Nunca Jamás, Charlie, la fábrica de chocolate y August Rush. Jodie Depp lo recomendó para el papel de Charlie Bucket en Charlie y la fábrica de chocolate, ya que cuando actuó junto a él en Descubriendo Nunca Jamás, quedó impresionado con su trabajo. Hoy interpreta a Norman Bates en la exitosa serie Bates Motel. En su tiempo libre, el actor disfruta tocando el clarinete, jugando fútbol y videojuegos. Además se considera un estudioso de las lenguas, y sin duda lo es, ya que habla inglés, francés, español y árabe. Freddy Highmore está en Universal Channel, 100% personajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!